Alhamdulillah Por ejemplo, Edsel of Charlie Pronto nos lanzó Un website Un información Un lector Básico Of el Islam Y también Nos explica El rol de Jesús En el Islam Y también María su mamá Y al final Y también nos explica Algo El último profeta El profeta Mohamed El profeta con Jesús El papá de Jesús Y el profeta El papá de Jesús Que lo abrió Después de Jesús Pues Las enseñeniz Te consultant La fruta Maahn incapacidad El profeta El profeta Entonces entregamos totalmente con buen corazón y buen alma y querer solamente de Dios, de Allah y querer también que este es el único Dios que nos tengo a adorar. Y me gustaría preguntar que como nosotros nos llamamos a Dios, Dios es el Creador y el Criación. Y tampoco es parte de la Criación. Dios es el poderoso, Dios es el poderoso. Ahora, después de la que viene del bowl, algo más importante, no es el El Criación, no es el Criación, es el Criación, no es el Criación, no es el hermano, no es el Dios. Y la iglesia está totalmente igual de Dios Tod Poderoso. En su último libro en el Corán, explica que era el único Dios que solamente uno tiene que adorar. Y bueno, uno tiene que adorar algo de un otro, de una banda de Dios. Es algo que no está correcto. Yo prefiero que lo enseño pronto para que Dios te explique lo que es el que es el islam, y también es lo que nos podemos hablar sobre Jesús. También es el profeta Mohammed, el profeta de Jesucristo. Él es el profeta con Jesús, el Papa de Dios, y él también promestió de lo que está bien. Él es el profeta con el atercio al Santo Guzón. Jesús nos avisó, nuestro discípulo, y ahora el profeta accedió en la patria y nos explica bastante todo el mundo. Y se pone un punto en la carta. Nosotros decimos que nosotros leemos, nos queremos dar todo el libro que Dios le ha revelado. Entonces, que el bendito y el profeta que Dios ama en el mundo, de manera de Adam, Abraham, Noah, Moisés, Jesús, y el último que el profeta, el profeta Mohammed, va a ser como tú. Dios queda pendiente. Según tú que sabes algo del Islam, o si te preguntan, todavía no hay problema, no hay curva para contestar y preguntan mi e-mail adresa islampatour.com Gracias por la demanda y por otro día. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias por ver el video.